Eres una vez, en un frondoso bosque, había una casa muy vieja. No os penséis que estaba abandonada, de eso nada. En ella vivían una familia que se pasaban el día comiendo caracoles, ¿cómo les gustaban? El problema es que llegó un día en el que ya no encontraron más y tuvieron que dejar de comerlos. De lo que sí, había un montón por el bosque era de un tipo de planta que normalmente se comían los caracoles, pero como no había ninguno, las plantas no paraban de crecer y de crecer, lo estaban invadiendo absolutamente todo. ¡Uf! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Sin caracoles esta planta nos va a invadir por completo, dijo la madre. La cosa es que aunque la familia no lo sabía, los caracoles no habían desaparecido por completo, todavía quedaban dos. Eran unos caracoles muy especiales porque eran de color blanco. Como eran ya muy mayores, se habían quedado escondidos lo más lejos de la casa que pudieron, y más cuando poco a poco iban desapareciendo todos sus amigos. ¡No querían ser devorados! Un buen día, un pequeño caracol común, que venía de muy lejos, pasó por delante del escondite de los viejos caracoles. Y es que el pequeño se había perdido y llevaba un montón de tiempo deambulando. ¿Por qué no te quedas con nosotros? Los viejos caracoles pensaban que a ellos les vendría bien tener compañía y tener cerca un caracol más joven para que les ayudara, pero había un problema. El caracol común no crecía, y es que aunque todos eran caracoles, eran de especies diferentes y sus tamaños nada tenían que ver. Un día, a la caracola le pareció que el pequeño caracol había crecido. Fíjate bien en él, le dijo al otro caracol. Yo creo que ha crecido. Y sí, llevaba razón. El pequeño caracol por fin estaba empezando a crecer. Uno de esos días que cae una fuerte tormenta, le dijo uno de los caracoles al pequeño. ¿Oyes cómo suena la lluvia sobre los matorrales? Observa las gotas de la lluvia. Caen con fuerza sobre las hojas y luego van resbalando por el tallo. Tenemos mucha suerte de tener una casa y no estar ahora mismo empapados. La verdad es que los caracoles no nos podemos quejar. Vivimos bastante mejor que otros seres de la naturaleza. Tenemos una casa desde que nacemos y tenemos un montón de plantas para comer allá donde vayamos. Podríamos ir a ver hasta dónde llega el bosque que tenemos delante nuestro. Desde luego, comida no nos va a faltar. Mejor que el lugar en el que estamos, dudo mucho que haya alguno. Me pica mucho la curiosidad de saber qué es lo que hay más allá de la casa vieja del bosque. Todos nuestros antepasados llegaron hasta allí. ¿Por qué nosotros no? Lo mismo. La casa está completamente destruida. O date tú a saber. Mejor nos quedamos aquí. No seas así. Yo creo que tenemos que movernos de aquí. Hace mucho tiempo que no vemos absolutamente a nadie y al pequeño caracol le vendría bien conocer a más gente aparte de nosotros. Es que... es que creo que es mala idea. Imagínate que hay caracoles negros de esos que no tienen cáscara. Se me ocurre que podemos ir a hablar con las hormigas, por ejemplo, y que ellas nos cuenten lo que hay más adelante en el bosque. Así todos contentos. ¿Qué te parece? Y si hay muchos caracoles por allí nos enteraremos. ¡Uy! Pues yo conozco a una hormiga. Lo que no sé si nos querrá ayudar porque es la reina del hormiguero de aquí al lado. Dijo el pequeño caracol. Bueno, no pasa nada. Al menos tenemos que intentarlo. ¿Tiene una casa? Claro. Tiene una casa. Es un precioso palacio hormiguero. De eso nada. No vas a ir a codearte con las hormigas. Es mejor que intentemos hablar con los mosquitos. Al volar pueden recorrer mayores distancias y como lo ven todo desde el cielo se pueden enterar muy bien de todo lo que sucede. A todos les parecía una gran idea. Hablaron con los mosquitos y al menos que canta un gallo ya tenían la información. Bzzzzz, hemos encontrado un amigo para el pequeño caracol. Está bastante cerca de... en un zarzal que está como a cien pasos de un humano adulto. Es muy pequeñito pero seguro que se hace en compañía mutuamente. Pues perfecto porque si solo tiene un zarzal nosotros le podemos dar mucha más comida. Aquí hay mucha más que en un zarzal. Dijo la mujer. Los mosquitos le dieron el recado al caracol de la zarza. Ocho días le hicieron falta para recorrer los cien pasos de un humano adulto y reunirse con el resto de los caracoles. Cuando todos estuvieron juntos hicieron una gran fiesta porque habían conseguido reunirse librándose de ser devorados por la familia de la casa vieja del bosque. Desde entonces todos fueron más felices que nunca y poco a poco fueron buscando más caracoles perdidos y solitarios para que así se unieran a su pequeño gran pueblo de caracoles en el bosque. Por otro lado las plantas no paraban de crecer y tanto tanto crecieron que la familia de la casa vieja tuvieron que irse de allí. Así que bueno salieron ganando los caracoles. Y colorín colorado este cuento se ha acabado y si quieres que te lo cuente otra vez cuenta muy despacito hasta tres. Música 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 Música